¿Qué es lo que se ha venido definiendo por el Estado? El Estado es una continuada avalancha de reformas y de prácticas políticas alrededor de solventar una crisis que han tenido las universidades privadas de este país. Como elementos centrales pondría en presente la tensión que hay entre la educación como derecho y la educación como servicio. Hay unos elementos claves que ha venido planteando la OCDE y que no son nuevos y es centrar y concentrar los esfuerzos y los recursos de la educación a la educación básica y media. Los recursos del Estado deben estar a la educación básica y media, no solo por un tema de cobertura, no solo por un tema de disminuir los índices de analfabetismo, no solo con una lógica de proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sino que en el plano de la educación pública superior, los jóvenes que salen del bachillerato tienen que resolver y van a tener que resolver el acceso a la educación superior. Y eso lo que va a significar a mediano y largo plazo es seguir prolongando un esquema de desfinanciación de la universidad pública. Si los jóvenes tienen que resolver su problema de acceso a la educación, pues va a quedar al servicio y al garete de los privados frente a las prácticas de la oferta y la demanda. Entonces el derecho a la educación termina siendo concebido como un bien donde el que tenga los recursos puede comprar. Pareciera una frase cliché y que el neoliberalismo y que el capitalismo arrasan con la educación pública superior, pero en la práctica es así. Y entonces, ¿cuál es el esquema de posibilidad de acceso que le estamos generando a nuestros jóvenes en las regiones, a nuestros jóvenes de sectores populares o a nuestros adultos que en estas condiciones de injusticia en laborales y de precariedad laboral, pues no han podido acceder a la educación superior? Si lo consideramos como derecho, pues la educación pública superior debería garantizarse al conjunto de la sociedad que tenga la condición y quiera acceder a la educación superior. Cuando la pongo en un servicio es que son los mejores los que se presentan, son los mejores o los que tienen los recursos los que pueden acceder a la educación privada, pero además son los mejores que tienen codeutor, que pueden pedir un préstamo en el ICTES para que el ICTES les pueda financiar su acceso a la educación superior. Miren, para el año 2000, el porcentaje designado de los recursos públicos por transferencias a las instituciones de educación superior era del 82.9 por ciento. El porcentaje para el ICTES era del 2.1 por ciento. En el 2012, los recursos asignados por porcentaje a las instituciones de educación superior fue del 59.4 por ciento. Y nos vivimos casi en 30 por ciento de la asignación de recursos. El ICTES pasó del 2.1 al 20 por ciento. Todos esos recursos que dejaron de recibir las universidades, ¿para dónde fueron? Que fueron a subsidiar la demanda y es a solventar la crisis de las universidades privadas por vía de los costos de matrícula. Otro elemento importante que es un debate y que parece que pasó de soslayo este año fue la aprobación del sistema de financiación contingente al ingreso. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema contingente al ingreso? Liberar la responsabilidad estatal frente a la educación pública superior, porque se lo está cargando a subsidiar el ICTES y el ICTES debería uno asumirlo como un banco, ¿sí? Donde lo que hace es prestar para que la gente acceda a la educación pública superior. El programa Serpilo Paga comienza a apropiarse los recursos en el 2016 con su primera corte. En el 2016 se llevó 373 mil millones de pesos. Se llevó el 46.4 por ciento del 75 por ciento asignado a las universidades públicas. ¿Cuánto se llevan las universidades? 239 mil millones. Estamos hablando de 82 universidades públicas. Y Serpilo Paga en su primera corte eran beneficiar 10 mil estudiantes. En el 2017 se llevó solo la módica suma de 434 mil millones de pesos. Se llevó el 66.9 por ciento de los recursos CRE y las universidades públicas por el recaudo quedaron con el 33.1 por ciento. Los recursos públicos que debían estar destinados a la universidad pública se fueron a financiar un programa. Con las promesas que siempre han hecho los gobiernos de Curmo. Recuerden que las universidades vienen en un déficit estructural que asciende alrededor de los 15 billones de pesos al día de hoy. ¿Cuántos estudiantes podrían ingresar a las universidades públicas del país si el gobierno destinara todos los recursos para financiarlos? La universidad tiene que estar al servicio del pueblo que acoja las necesidades del mismo y que no sea una educación de la mercantilización sino que sea una educación para dar respuesta principalmente a las problemáticas que acogen a los colombianos.